Tener el FIFA no garantiza ser un buen jugador. Hoy voy a enseñarte unos cuantos síntomas de que eres malo jugando al FIFA. Bueno, vale, sé que soy cojo. En verdad soy cojo, o sea que tampoco no pasa nada. Tengo un equipo bastante malo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Porque no llevo dinero suelto, que si no, te cagas. No, no, yo no apuesto, yo prefiero jugar para divertirme y ya está. No, 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 paso, paso, yo no apuesto. No tengo un euro, no tengo un euro, no tengo un misero euro para apostar. ¿Cómo voy a apostar si no tengo dinero, no tengo nada, tío? Si esto es un puente aclimatizado un poco y acondicionado, mejor dicho. Estoy en la mierda, hermano. Me he traído yo mi mando porque tu catillo no va bien. Tonto, hoy sí, hoy sí, hoy sí que he traído mi mando, hermano. Con mi mando sí. Ya si hubiese traído un amigo sería la hostia. Amigo mío. ¡Vamos! Y es que, yo es que hace mucho, ¿eh? Que no juego, yo... Uf, yo en nieve no sé jugar, no se me da bien, ¿eh? Y ahora jugar con lluvia. Es que esto es una mierda, tío, esto es una mierda. Siempre igual con la lluvia. El mando este no va, ¿eh? No va, tío. Ah, bueno, igual es porque estaba apagado. O fuera de cobertura. El plazo de comida. Todos. Todos. Todos los goles a la contra. Es que son todos. Todos los goles de rebote. Todos los goles de rebote. Que no, que esto, este equipo no va, tío. La química y esto no va, no va. No va. No, yo le doy y no va, tío. La cámara que tiene este campo no me gusta. Yo, ya sí no sé jugar. Joder, con los penaltis, macho. Que no se puede hacer nada. Por todo, pita penalti. Le dices hola, penalti. Le dices adiós, penalti. No falla ni uno. He perdido porque mi equipo es más malo. Mirad, mirad porque no sé definir, ¿eh? Porque no sé definir que si no te metí a 15 ahora. Con este equipo soy imbécil. Nadie me gana. ¡Nadie! Si es que soy el dios del FIFA. Si es que soy el dios, el dios estremo. Bo, bo, bo. Cristiano es imparable. Imparable. Vaya palizón le he metido al equipo este de platas. ¿Pero qué puta mierda es esta, hermano? Que así no dan ganas de jugar a nada. Joder, esto es una basura, coño. Es que qué asco de juego, por favor. Con lo que estaba yo a gusto con mis plantitas y mi Minecraft, coño, ya. Mira, ya estoy harto. Me paso al pro, ¿sabes? Anda, me voy a tomar por culo. Lo voy a vender. Mira, lo voy a vender. Este juego... Esto sí que no, ¿eh? Yo ya me voy. Me voy, apago la consola y a tomar por culo. Es imposible que me haya ganado este partido. Si era malísimo esto es por el hándicap. Con equipazo y pierdo. Esto es el hándicap ese, el hándicrass ese. Normal. Si es que se ha pillado ese equipo anti-hándicap, todo de mierda, pues normal que me gane. Bo, bo, bo. Qué injusticia. Qué injusticia el puto hándicap. Siempre el hándicap. Siempre el hándicap. Solo a mí. Siempre el hándicap. Y decían que este año el ritmo no estaba chetao. No, no que va. No, que va. Mis cojones. Que no, tío. Que los centros van chetaos. Están chetaos los centros. Así no se puede jugar. Todas las faltas entran. Están muy chetaos este año. Yo esto no lo entiendo. O sea, los porteros parecen Superman. Están chetaos. Están chetaos. Bueno, no está mal. No está mal. Esto. Esto. Esto tiene de simulación mis cojones. Esto está lleno de bugs, tío. Se ha bugueado el FIFA ya. Se ha bugueado directamente. Antes sí que eran guapos los FIFA. Ahora son una mierda. ¡Macho! Yo en el FIFA 98 sí que era bueno. Ahí era yo un dios. Ganaba todos los partidos. Ay. En el FIFA 14 yo sí que era bueno. Yo te digo una cosa. En el FIFA 13 yo lo ganaba todo. El FIFA 77 sí que era guapo. Ese sí. ¡Ese sí! Si te sientes identificado con muchas de estas señales, asúmelo. Eres malo jugando al FIFA. Juan Luz de BZ protege su meta. Yo sí que lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos. Esto parecerá cuarto milenio derrochando adrenalina con el fin de entreteneros. No lo dudes y súmate a esta barca sin remos. Juan Luz de BZ, Juan Luz de BZ, Juan Luz de BZ, Juan Luz de BZ. Oh, 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 yeah. Suscríbete. Yeah, es el plaf, tío. Con el Juan Luz. Dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.